Yuyuyuyuyuyuy Ronda 10 Vamos a ver si te alcanzo el 4 Yo me convocaba, me voy a comprar la lapia porque... No se, cómprate el Quick Revive, así nos revivemos rápido Al que me lo notas? Vamos a ir a la cajita mágica a comprar para el evaero Yo ya compre lo que necesitaba Ay se fue Loco me salio una mierda loco ahí arriba Que fue esa vaina? Ayúdame Que significa eso? Es que ya se va la caja WTF Depelicen mi cuarto Te ayudo ahora, te ayudo ahora Ahora nos van a cerrar, nos van a cerrar Se acorlajaron Nooooo Ahora No lo podemos Wuh! Mira la me cerraron Wuh! Mira la loco no Jaja Yo la encierro aquí A veces no pueden pasar Mata, 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 mata Mata, mata Ya no tengo más balas para ayudarte Ya no tengo más balas para ayudarte Vienen zombies prendiéndose allí Diablo, pues eso viene así Tira Me estoy muriendo, tiene que revivirme Ahí viene Pila Ven, revivirme Uy, 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 uy Menos mal que tenia el cool revivir Uh Uy, muero mal, salen perras Verdad, la loco Necesito cómprame otra pitola Maltillo pa' acá Cogí un martillo Ay, ay, ay Ronda 12 Necesito comprar una pitola ¿Dónde está la cajita mágica? Allá arriba Allá Voy para allá Eso va a decir Mi socio Mira Ay, esta vaina que una Mírala, mírala, mírala Llegamos a subir una casa Muérate, mi socio Atrás de ti, atrás de ti, guachao Oye, pero esta mierda no tiene nada de vale Ya se me ha acabado la bala aquí ¿Qué arma es? Sí Una vaina es rara Sembra que me maté No, ahora Dígala, me mataron Pero si yo muero de nada El juego no funciona eternamente No Si te mueres Lo perdiste Pero yo Si ya estuvieran muertos Si no tuvieran El 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 Dame a comprar El guberno De ahí cómpratelo Es muy necesario Ya, me dio mi humo Estoy poniendo agresivo Muérate, perra Oh, ese loco Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Qué es esa posiquita rara? Me jodé la La música ranchera Ay, Dios La Galil Tiene como una ¿Qué pasa? Vamos a quedarnos Allá arriba Donde está la cajita Ok Ok Aquí, aquí Compra, compra esto Ahí vienen los zombies Review cost No puedo comprarlo Watch out atras Pendiente atras Uy, aquí viene demasiado Cuando yo te diga que bajes Baja Ahora dejate un chinde ahí Tira una granada Para allá Baja, va a estar Atiquiarle, atiquiarla Ayúdame, ayúdame Mira, deja Deja el muñón Deja el suelo Ok Déjalo Para ir a comprar las cosas Ay, lo maté sin querer Ya dejé, dejé otro Ya creo que no me dan Astandar mi mag Vamos a matar a ti Vamos a matar a ti Si quieres Ok Ok Deja el que está en el suelo Ya, me está apetando Mela, me caí No, no, no What? Ah, pues Lo volvió a matar Cuidado, cuidado Atras, atras Atras a nosotros Vamos de aquí Vamos de aquí No tengo balas Me tiré No tengo balas Voy a comprar Voy a comprar Mi M25 ya Es que están saliendo Están viniendo de allá Todos los zombies Están las que me gusta comprar Vamos yo Matar a estos Porque no se me puede Vamos a matar Vamos a matar No agarres eso, no agarres eso Para dejar a los muñones Para dejar a los muñones Ah, ya Tengo la mano dormida Ok, mira Que uno se quede Vacilando los muñones Y que el otro Vaya comprando las cosas Yo me cargo de eso Tú vas comprando Ok, ok, ok Aunque necesito Pero dale, bueno No, ok Bueno, dale Estas perras Como me caen atrás Son tres muñones Déjalo, déjalo Tres gusanos Estoy trolleando Voy a comprarme una pistolita Aquí Un RPG ¿Y qué cambio? ¿La M14 o qué? Ok Ahora sí ¿Cuál? ¿Qué dijiste? ¿Qué caras más tienes? Un RPG Y la M5 MP5 El RPG Para reunirle a todos Ahorita Hacerle un cabum Ya, voy a cerrar Lo que está abajo Wow ¿No quieres cerrar Toda la ventana Primero? Estoy cerrando Aquí abajo Los matamos ya Son gusarados Si tú quieres Claro ¿Dónde está el otro? Se ha desaparecido Pero la que abajo Para él ya no va a llegar Vamos a ver a la pared Ven, 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 ven Mira, ahí no sé Necesito comprar una pistolita No va a comprar C4 Ahí hay C4 en la pared Aquí no Comprar la cajita Es mejor Esta Esta es buena La que tengo yo ahorita Pero mejorada Tengo un RPG Y una Galil Papá Ahí vienen todos esos perros Lo voy a disparando De aquí A lo que yo vea A ver Tú vigila ahí Adentro Tú vigila adentro Y yo vigilo aquí Afuera Abajo Las escaleras Vienen pila Ok Vienen pila la escalera Yo tengo un RPG Si necesito Miren Aquí Recarga 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 ¿Ya recargaste? Si Ok, espera No Me mueres como que deshecho Sin yo darle en la cabeza Mira, otro maxamos Recarga Ah, puede que max A ver A que te le disparas, no va nadie ya No sé si te ayuda, me veis Ronda 14 No, ya, ronda 15, ya subimos a la 15 Cuando titila es la que estábamos Ahora ves, ronda 15 estábamos Ah, ya Uy, ¿tienes nervios? Un poquito Tú estás haciendo todo el trabajo Un poquito Ya tengo una media hora A ver la boca Vigila dentro 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 Si no, ellos suban por arriba y me pueden matar Ay, Dios Están cargadas de allá, entonces Yo tengo un alpillo y me avisan cuando hay en pila Ok, ok No te digo Te ha caído en palata, te ha caído en una atrás Cuidame la espalda Oh, creo que tiene uno pegado Vamos bien, vamos bien Esta arma es buenísima A mi por suerte siempre me toca la hambre No se por suerte, en serio Cuando juego solo Creo que es la que más sale No estoy seguro Mira queda uno No me sale mal así Vamos para la otra Listo No tienes más cabeza No? No? No. 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 No no.